Como ustedes saben Disney Plus es una plataforma de streaming gratis en donde, podemos ver series de nuestra infancia tales como antiguas como actuales, tanto así que fue favorita de muchos, pero recientemente se dijo de una noticia, de que Disney más está trabajando, en una serie de Toy Shots, muchos de los fans de Toy Shots y Disney más les fascinaron al ver esta noticia, porque se haría una caricatura, de este canal, se dijo que esta serie saldrá en el 23 de marzo del 2022, y será desarrollada por, Chris Kowski, los mismos que trabajo en Maggié una mosca con onda, y bueno eso sería todo por hoy, no olviden suscribirse, y bueno nos vemos en otro video.